¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Toluca en contra de Cruz Azul. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Toluca. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de estos videos. Ya que traemos la Liga MX y lo más relevante en torno al mundo deportivo. Y bueno amigos, el equipo de Toluca recibirá el día de hoy domingo 4 de octubre en cancha del Estadio Nemesio 10. Quien será el escenario del encuentro que comenzará en punto de las 12 pm hora del tiempo del centro de México y a las 10 am hora del tiempo de California. Y bueno amigos, el Cruz Azul volverá a salir a la cancha para ir por 3 puntos más. Y viajará del día de hoy hasta el Estado de México para enfrentar al equipo de Toluca. Los dirigidos por Robert Dante Silvoldi llegan con dos bajas en el medio campo. Luis Romo quien viajó a Países Bajos con la selección mexicana para los partidos amistosos. Y Rafael Baca quien todavía aparece en el reporte médico celeste como lesionado tras haber sufrido dolencias en el pie izquierdo el pasado 18 de septiembre. Por lo que el director técnico uruguayo debió pensar en fórmulas para elegir a quien compondrá en su medio campo. Luego de empatar sin goles en Pachuca, los Diablos terminaron su relación laboral con el Chepo de la Torre. Por lo que ahora el ex monarca Morelia, Carlos Morales, será el entrenador interino del club. Mientras se encuentran al sustituto. Suenan muchos nombres, puede ser el histórico Hernán Cristante, quien vivirá su segunda etapa como director técnico del Toluca, club en el que brilló como futbolista. Cracks, actualmente el equipo de Toluca se encuentra en la posición número 11 con 14 unidades. Mientras que el Cruz Azul se encuentra más arriba, se encuentra en la segunda posición de la tabla general con 26 puntos. Y bueno amigos, el partido entre Toluca y Cruz Azul podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será el canal de las estrellas a partir de las 12 del día. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno amigos, nos vemos para un próximo video.